Las historias de Jesús Las historias de su gloria Nos muestran que aún tenemos mucho que aprender Historias de Jesús El Ciervo Inclemente Lo tengo Te lo devuelvo Bien lanzado Es divertido Hey, ¿quieres jugar otra cosa? Por ejemplo, volar el helicóptero a control remoto Me encantaría hermanito Pero quedé en reunirme con unos amigos Bueno, ¿me dejas jugar con él? Mejor no Es un poco difícil de volar Espera que yo regrese Y lo volaremos juntos, ¿te parece? De acuerdo De acuerdo Ya vuelvo, mamá Voy un rato a casa de Hernán Está bien, cariño Creo que subiré a dibujar un poco Es tan genial No es tan difícil de manejar ¡Oh, no! ¡Hola, Paco! ¡Hola! ¡Paco! Te dije que esperaras a que regresara Mira cómo quedó Lo... Lo lamento Bueno, eso no soluciona las cosas Lo... Lo sé Y acabo de comprarlo Lo lamento Me siento muy mal Romperé mi alcancía Y tal vez pueda comprarte otro Todo está bien ¿Qué? Dije que todo está bien Yo... Hice... Algo parecido cuando estaba pequeño Entonces... Te perdono Trataré de repararlo ¿Tú me perdonas? Ajá No... ¿No tengo que romper mi alcancía? No, Paco No tienes que romper tu alcancía Gracias, Leo Eres el mejor hermano mayor del mundo Paco Tus amigos te buscan ¡Oh, cielos! Gracias, Leo ¡Hola! ¡Hola, Paco! ¿Qué vamos a jugar ahora? Ya sé Frisbee ¡Frisbee! ¡Ups! Mira lo que hiciste Era mi frisbee favorito Y ahora está atascado en el árbol Lo siento No lo hice a propósito Pero está arriba Y ya no voy a volver a jugar con él Pero Paco Solo fue un accidente Era mi juguete Pero yo... No volveré a jugar nunca contigo Era mi frisbee y lo echaste a perder Lo siento Eso no cambia las cosas, ¿verdad? El frisbee está en el árbol, Charlie Esto no es divertido Sí Ojalá supiera qué hacer Bueno, esto podría ayudar ¡Historias de Jesús! ¡Historia de Jesús! ¿Hay alguna historia de Jesús para mí? Una historia de su gloria Tesoros en su libro voy a descubrir Leyendo sus historias que son para mí Había una vez Un rey que tenía un súbdito Que le debía mucho dinero Diez mil piezas de oro Eso es lo que me debes Las necesito para el reino Pero es que... No las tengo, mi señor Ya van varios años que me debes ese dinero Pero verá En este momento no tengo dinero He tratado de regresárselo, pero... Pero... Bueno ¿Podría darme más tiempo? ¿O... ¿Tenerme más paciencia? ¿O... ¿O... ¿O podría compadecerse de mí? ¿Y perdonarme? ¿Ah? ¿Perdonarlo? ¿Perdonar la deuda? ¡Oh, mi señor! ¡Por favor! Y el rey Al ver llorar aquel pobre hombre Se conmovió de sus lágrimas Y pensó para sí mismo Me siento mal por este hombre Tal vez sea demasiado difícil Devolverme el dinero Y entonces dijo De acuerdo ¿De acuerdo? De acuerdo Te perdono la deuda ¡Oh, señor! ¡Oh, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Y se fue del palacio muy feliz ¡Estoy tan feliz, pero tan feliz! ¡Oh, no! ¡Ahí estás! ¡Oh! ¡Ah! Llevas varios días esquivándome ¡Te llevaré a la cárcel! ¡Me debes 10 piezas de plata! Pero no Las tengo en este momento Estoy intentando pagarle Pero... ¿Pero? Bueno, deme un poco más de tiempo ¿Podría tener más paciencia conmigo? ¿O... ¿O... Tener misericordia de mí? ¿Y perdonarme? ¿Perdonarte? ¿Perdonarte? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por supuesto que no! De hecho... En este mismo momento Te llevaré a la cárcel Será mejor que venga conmigo Entonces... Déjame ver si lo entiendo Me debías 10,000 piezas de oro Que no pudiste devolverme Imploraste misericordia y yo te la concedí. Fui generoso contigo y te perdoné la deuda y él diez piezas de plata. Bueno, yo... Llávenselo y asegúrense de que me pague hasta el último centavo que me debe. Tú debiste haber sido misericordioso de la misma manera en que yo lo fui contigo. Y fue así como se llevaron entre llantos al siervo inclemente por su dureza de corazón. De la misma manera en que Dios nos perdona nuestros pecados y tiene misericordia de nosotros, espera que nosotros también perdonemos a los demás y seamos clementes con ellos. Yo siento mucho haber sido tan duro contigo. Leo me perdonó por algo mucho peor y yo te perdono por haber perdido mi frisbee. ¿Me perdonas? Claro que sí, Paco. ¡Hey, miren! El señor Wiggle se empugó el frisbee desde el árbol. Después de todo, tu frisbee no se perdió. Bueno, acérquense. Vamos a divertirnos. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!